Bueno, esto ha sido bastante impresionante, ¿verdad? Yo la presentación tenía suerte de haberla visto ya, pero me ha parecido... Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Vamos a sentarnos. Sí, sí, ya toca el turno para mí, lo más interesante que son las preguntas. Y también van a subir Jaime Gómez y Capi. Entonces yo voy a lanzar una pregunta rápida a la mesa y luego, sobre todo, lo que quiero es que lancéis preguntas a ellos, que creo que es lo más interesante, y podamos conversar un poco todos, que parece que hemos venido. Voy a lanzar rápida una a Capi y a Jaume para ir abriendo un poco, y luego ir pensando y preguntarles. Lo que quiero preguntarles es la más obvia, que es cómo os impactó el libro de Craig, de Getting Up, qué sentisteis cuando lo visteis, qué impacto tuvo en vosotros, y ahora vienes un poco de perspectiva si pensabais que iba a ser el movimiento hacia donde iba yo, porque desde esto, cuando llegó aquí a España, a lo que es ahora, han pasado muchas cosas. Entonces, os pido que os entendéis al micro, por favor. Hola a todos. Lo único y lo más importante que puedo decir yo, lo más importante que puedo decir hoy, es gracias, 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 gracias a todos y todos por estar aquí, porque esta cosa era muy grande, porque realmente en 700 miserables euros hemos conseguido que con la solidaridad de Craig, de contorno urbano y 700 miserables euros hemos conseguido que esta persona vinguera desde Nueva York decidiera fiarse de nosotros, que ni podían donar casa, ni podían donar menchar, y bueno, y comenzar toda esta bonita amistad. Gracias. 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 Gracias.